¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta. Y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran favor. Viven, sienten, gozan, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Este estadio es una de las principales caras nuevas del fútbol italiano. Estamos en el Juventus Stadium. Muy bien, ahora es tiempo del himno nacional. Escuchémoslo atentamente. ¡Gracias! 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 ha comenzado el partido Italia contra Venezuela Berratti Bonucci la juega por la derecha Insigne Gran maniobra la tiene pegada ahí va el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Italia! Se abre el partido ahora más Usted se los gambeteaba todo ¿Qué es mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Se pusieron en ventaja muy rápidamente Anotar tan rápido es un gran golpe pero ahora tiene que sostener la ventaja Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Pelotazo largo y al hueco Rechaza la pelota bien defendido Envío largo del arquero Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre muy bien la defensa con este pase ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. Goloso. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Decide abrirla por la derecha Pica el balón Ahí va, abre el juego hacia la derecha Qué bien se escapó Viene con pelota dominada y la pica Rechaza el balón para salir del agua La juega profunda Qué calidad La saca fuerte hacia arriba Venezuela Está mostrando aspectos tácticos muy importantes Sobre todo en la posición de los laterales Están más inclinados hacia el centro de la cancha Van todo por el centro me parece, ¿no? Sí, volcados a funciones que tienen que ver más con la circulación de la pelota Y no tanto con la defensa Pero me pregunto, jugando así, ¿no van a sufrir por las bandas? Me pregunto, ¿no? No pregunto, Diego, a ver Sumar gente en esa zona minimiza la chance de que el rival robe y salga de contra Y además ofrece más alternativas para atacar Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Se la saca de encima Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso A ver, la torre Cuénteme cómo vio la primera parte Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró plomo Y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos La juega larga, a ver si llega Desborda por el lateral Va a mandar el centro larga Darmian, las tira lejos de su campo La pelota salió y es saque lateral Forzaron saque desde arriba Es un pase que rompe la defensa Aleja el peligro por ahora Buena chance para la contra Florenzi estaba atento para cortar El arquero la manda lejos Gran pase a través de la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas El pase fue demasiado lejos Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Envío largo del arquero Perrotti Perrotti Fíjense como se para el equipo cuando tiene que defenderse Cubre la zona central con mucha gente Es verdad Diego, claro Amontonó todos en ese sector Se ve que al técnico le preocupa el juego aéreo del equipo ¿No? Si, es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar Van a probar por otros caminos Y ahí te quiero ver Abre muy bien la defensa con este pase Ahí va el balón Rechaza el balón para salir del agua Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Allí va el centro pasado Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Una actuación estupenda Los jugadores festejan porque se esforzaron Y jugaron un gran partido De pie señores La victoria es de ellos